¡Ah! 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 Bueno, buenas tardes. Gracias a todos ahí por acompañarnos en la casi penúltima charla, yo creo que, del evento. Gracias por ahí hacer el esfuerzo. Mi nombre es Sergio, fundé Créditas hace 7 años y yo creo que mi objetivo es compartir con vosotros la experiencia que hemos tenido. Somos una fintech, de hecho creo que estamos en el top 20 de fintechs en el mundo. Y yo creo que somos el ejemplo de un emprendedor español que hace las Américas para encontrar una oportunidad mayor a la que probablemente podríamos haber encontrado. Nuestra historia, yo en 2008, yo soy tipo de administración, ejecutivo de mercado financiero desde siempre. En 2008 me mudo a Nueva York, empiezo la transformación tecnológica... Era consultor. Empiezo la transformación tecnológica de un banco en Estados Unidos, que de hecho era la compra que BBVA acababa de haber hecho en Birmingham, Alabama. Compass, ¿no? Entonces fue un macroproyecto de cuatro años. Esos proyectos eran medio peligrosos en aquella época, porque si pensáis 2008, hacía un año que había lanzado iPhone, ¿no? Y normalmente esos proyectos estaban condenados al fracaso porque eran proyectos que habían empezado a pensar un año antes y eran proyectos que duraban tres, cuatro años, ¿no? En el momento en que trabamos el código, era 2011, entonces imaginaros un código de un core bancario pensado en paradigmas pre-movilidad, ¿no? Entonces yo creo que una gran parte de ese proyecto pues probablemente podría haber sido hecho de otra forma. Y la reflexión que me llevé ahí en 2011 fue que tiene que haber alguna forma mejor de hacer todo esto, ¿no? FinTech comenzaba, ¿no? En aquella época. Yo vivía en Nueva York y entonces me empezaron a entrar las cosquillas, ¿no? De salir del mercado financiero y montar una startup, ¿no? Tenía un amigo que se llamaba Pau Sabria que había montado el Apic, que había sido el primer cheque de él, y me fui un fin de semana con él y dije, oye, explícame cómo funciona esto de montar una startup, ¿no? Estamos ahí en 2000. En 2011. Y entonces medio que me explicó todas las batallas, ¿no? Que le había pasado y me faltaba un problema que atacar dentro de FinTech y ese problema acababa dándomelo quien acabó siendo mi mujer. Conocí a Silvia en 2011. Trabajábamos juntos. Era brasileña. Empezamos a salir. Y dos meses después le digo, oye, que quiero ser emprendedor pero no encuentro lo que hacer, ¿no? Porque aquí los spreads en Estados Unidos son muy bajos. Los spreads en España y donde yo vengo son bajos de narices, ¿no? Y estoy buscando algo, ¿no? Que realmente tenga potencial de disrupción de la tecnología, ¿no? Y entonces ella me suelta esta historia de que en Brasil los tipos de interés están al 200% y yo, no, no puede ser. No puede ser. Y entonces ahí me convierto en especialista del site del Banco Central, de los reports. Entonces monto un modelo de negocio. Y os voy a explicar un poco cuál fue nuestro camino, ¿no? En 2012 me mudo, convenzo a Silvia para mudarse conmigo. Ahí finalmente nos casamos, tenemos dos hijos y demás. Y nuestra historia fue que este año lo que hicimos fue un movimiento a la inversa, ¿no? Y hicimos dos cosas. Expandimos de Brasil para México. Ahora después os voy a dar algunas cifras, ¿no? Abrimos oficina en México. Y entonces decidimos que la tecnología era mucho más chulo hacerlo aquí en España. Además estamos más cerca de casa. Y al final, si lo pensamos bien, ¿no? Lo que queremos como emprendedores de tecnología es buscar dónde está el talento, darles algo divertido para hacer y un mercado enorme, ¿no? Porque cuando mejor es el mercado, cuanto más grande es el mercado, más cosas divertidas podemos hacer en tecnología, ¿no? Hemos abierto oficina en Valencia hace un mes y medio. Estamos con 10 programadores, objetivo 100 programadores en un año. Esto es un reto. Cada vez que se lo digo a alguien, dice, en Valencia no hay tanta gente. Entonces, cualquier cosa que nos podáis ayudar, bienvenida. Algunas cifras nuestras, tenemos 1.050 empleados, creo que somos 1.100 ya, de esos 250 ya casi 300, la verdad, en tecnología. Los inversores que tenemos en el cap table, nosotros empezamos, nuestra historia de fundraising empezó en 2013, yo hice bootstrapping de la empresa durante un año y medio. Junté cinco programadores, les pagaba sacando dinero del cajero automático porque todavía no tenía la empresa constituida. y ahí en 2013 empezamos a hacer captaciones. Se aceleraron en 2017 y 2019, ¿no? Entonces, la última ronda que hicimos fue la que nos lideró SoftBank hace un par de meses. Fueron 230 millones de dólares y nos colocó ahí con una valuation de cerquita del billón de dólares. Y al final, yo creo que el secreto acaba siendo mucho, ¿no? Es encontrar un problema grande, un problema enorme, con un mercado que no te lo puedas acabar, ¿no? Y, entonces, ahí empezar a iterar con la tecnología, ¿no? Santander fue también nuestro inversor desde la serie C, que fue la de 2017, repitió de nuevo ahora en la serie D de 2019, ¿no? Fuimos Startup Endeavor, después yo me convertí también en emprendedor Endeavor, nos metimos en Launch Pack de Google un poco para abrir un poco el mercado, ¿no? y darnos a conocer, ¿no? Una de las máximas que tuvimos desde el principio fue cómo podemos aprender de nuestros abuelos, ¿no? Y nuestros abuelos, yo creo que en España, pues, grande parte de ellos son estos tres que hay aquí, BBVA, Santander, Telefónica, ¿no? Ellos son ejemplos de empresas que se convirtieron en world class citizens, que realmente consiguieron craquear el código, ¿no? de cómo crear mercados enormes. Entonces, nuestra fijación fue, bueno, cómo podemos aprender de ellos en cómo montar un nuevo Santander, un nuevo BBVA, ¿no? Y descubrimos muy rápido, ¿no? Que claramente hacer las Américas estaba dentro del plan. Si pensáis, hoy en día, Santander, el 60% del net income le viene de Brasil, a BBVA el 60% del net income le viene de México, ¿no? Hoy Santander podría crear los cerebros en Madrid, pero los clientes los encontraría mucho más en Latinoamérica, ¿no? Simplemente por un tema de tamaño y por un tema de margen. Esta es la primera ley que nos acompañó hoy, desde el principio, ¿no? Que nos abrió un poco los ojos, ¿no? Brasil es un punto fuera de la curva, ¿no? Aquí es problema de negocio, primero entenderlo, para después ver cómo le aplicamos la tecnología, ¿no? Ahí en el eje, aquí, de las X, lo que tenéis es el volumen de deuda en escala logarítmica, para poderlo ver más o menos. Y en el eje de las X tienes el APR, ¿no? O sea, lo que sería el tipo de interés, ¿no? Entonces, normalmente esperarías mercados grandes, tipos de interés muy bajos, mercados pequeños, tipos de interés muy altos, y ahí tienes un punto fuera de la curva, que es Brasil. El tamaño de esa bola es lo que llamamos el servicio de la deuda, el total de dinero que la población del país paga a los bancos, contando principal e intereses, ¿no? Entonces, es desproporcionado lo que se paga en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ahí me encontré un par de cosas. La primera os la digo, la segunda os la muestro, ¿no? La primera, que el mercado hipotecario era extremamente pequeño en Brasil. Era un 30% del total. Normalmente, España, Estados Unidos, 80-85% del total de la deuda son hipotecas, por motivos obvios. La mayor inversión que las personas hacen claramente está en eso, ¿no? Entonces, hay una anomalía. La segunda anomalía es esta que os muestro a continuación, que a mí esto me dejó chocado. Porque mucha de la gente decía, no, es que los tipos de interés son altos porque la morosidad es alta, porque el coste de funding es alto, y lo que nos encontramos es esta realidad, que es totalmente diferente. Es un problema de productividad. Y problemas de productividad, la tecnología es el rey, ¿no? Con la morosidad es ya un poco más difícil, pero con la productividad es tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Brasil comparado con mercados desarrollados? Es un problema de tamaño de la deuda. Si veis, en Estados Unidos, 13 trillones de dólares. En Brasil, menos de medio trillón de dólares. Y ahora mirad el número de oficinas. En Estados Unidos tienes 85.000, en Brasil tenemos 25.000. Si haces ese ratio, lo que vas a ver es el volumen de crédito por oficina. Entonces, volumen de crédito por oficina en Estados Unidos, 160 millones de dólares, la bola naranja. En Brasil, 18. Entonces, esto no es más que una tienda que no vende. Es una tienda que tiene poco volumen, y como tiene poco volumen, hay que meterle margen, ¿no? Si yo tengo una tienda que vende 10 meses menos de lo que le tendría que vender, pues al final los bancos ganan dinero con el crédito, ¿no? Eso es el P&L. Revenues es el crédito, ¿no? Entonces, si el banco gana dinero con el crédito, hay que tener crédito. Si no tienes crédito, lo tienes difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Brasil? Por ser un mercado extremamente grande, los bancos tuvieron que abrir muchas más oficinas de las que les correspondería, dada la demanda de crédito. Y esa es aquella clásica máxima, ¿no? Si el cliente quiere algo, dáselo. Y después se lo vas a cobrar, ¿no? Entonces, al final, el cliente quiere agencias, quiere oficinas, dale oficinas. Y entonces lo repasas en el tipo de interés. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? 10 veces menos volumen por oficina, 10 veces más margen. Entonces, al final, ese fue el secreto de nuestros abuelos, ¿no? De BVA en México, Santander en Brasil, de generar esos P&Ls enormes, ¿no? Es un mercado poco competitivo, un mercado donde la necesidad de tener oficinas venía por el tamaño, la dimensión. O sea, al final, si tu país es relativamente pequeño, pongamos España, teniendo 600, 700 oficinas en un banco, está listo. Es imposible hacer eso en Brasil porque cuando la población no estaba digitalizada, y ahí es donde vamos a entrar con la tecnología ahora, tú tenías que tener una oficina en cada esquina. Si no la tenías, el cliente no quería trabajar contigo. Tenías el conveniente. Ser convenient para ese cliente. Entonces, los bancos descubrieron que la fuente de ventaja competitiva principal era como replicar el modelo de Inditex. Pon una tienda en cada esquina, ser conveniente para el cliente. Entonces, es un modelo retail. Y eso creó barreras a la entrada enormes. Todos los bancos tenían el mismo problema y al mismo tiempo la misma virtud. El problema tenían muchas oficinas comparado con el volumen de crédito. Virtud, eso creaba una ventaja competitiva de ser convenient para el cliente. Resultado, generación de oligopolio natural y todos los bancos subiendo el precio para encima. Entonces, el precio no está justificado por nada, solo por esto, por una falta de productividad del sistema bancario. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó? El smartphone. Eso que habíamos visto en Estados Unidos en 2011-2012, cuando estábamos en el banco anterior, diciendo, pero joder, ¿cómo puede ser? No estamos trabajando con esta movilidad. Anticipamos ese movimiento en Brasil. Y cuando llegamos a Brasil, hicimos el clásico equipo de cinco programadores. Sprints semanales, primera entrega de producto cliente, primera en cuatro semanas, segunda en ocho, tercera en doce. Y el tráfico mobile en aquella época, para nosotros, era un 5%. 5%. Pensad que Brasil 2012 no era lo mismo que Estados Unidos 2012 o que España 2012, ¿no? Penetración de smartphone mucho menor. Porque la banda larga todavía no estaba disponible, paquetes de internet caros, el producto smartphone todavía muy prehistórico, affordability, es caro el smartphone en Brasil. Pero entonces vimos eso y a alguien del equipo se le ocurrió decir, no, no, pero yo creo que mobile esto va a triunfar. Y yo, pero Zenutrio, ¿no estás viendo que es un 5%? Nadie va a contratar un préstamo en Brasil en una pantalla tan pequeña como la del... Esto es el típico CEO Zenutrio, ¿no? Que piensa que sabe lo que va a pasar, ¿no? Y gracias a Dios que no me hicieron caso. Y el equipo de tecnología invirtió en mobile desde el día uno. Hoy, mobile es 87%. Al final, el mundo se nos convierte en mobile porque, entre otras cosas, lo que te pasa es que la gente en las casas no tiene laptop. La clase media no tiene laptop y su internet está únicamente en el teléfono. Entonces, movimentación a mobile nos cambió totalmente la realidad del consumidor. Entonces, ¿qué te pasó? Esa migración a mobile y, por otro lado, una digitalización del medio de pago. En Sao Paulo hubo un movimiento bastante superinteresante que fue hace tres años empezaron a aparecer competidores dentro de la industria de pagos digitalizando el proceso con un aparato muy barato. Y eso te cambió totalmente la dinámica del consumidor de nuevo porque el consumidor ya no necesitaba ir con dinero físico. Cogía un taxi y antes tenía que ir con dinero físico, ahora dejó de hacerlo. Hubo una uberización de todos los servicios y, hoy en día, Sao Paulo es una ciudad relativamente próxima a totalmente casles. Hay un tipo que vende galletas en la puerta de la oficina, acepta tarjetas sin problemas y demás. Entonces, la conjunción de esas dos cosas, de tener medios de pago digitales o electrónicos y, por otro lado, la proliferación del teléfono, cambió totalmente las dinámicas competitivas de la industria. Y, entonces, esos bancos, ese Santander, Itaú, Bradesco en Brasil, que tenían como principal ventaja competitiva esa red de oficinas, ellas se convirtieron en la principal desventaja competitiva. Porque, de repente, ya no necesitabas esa red de oficinas para atacar al cliente y esa red de oficinas te infla el coste. Un nuevo entrante, de repente, tiene una oportunidad. Hace cuatro años empecé a soltar los rollos de que en Brasil se iban a crear las mayores fintechs del mundo. Y, de hecho, ya tenemos la segunda, Nubank, que es un banco digital, es el mayor banco digital del mundo, creado allí en un plazo de seis años. Ten billions de valuation. Y el secreto está en encontrar un mercado grande y un margen enorme. Y, de repente, un cambio en la conducta del consumidor, que te aprovechas de ella, haces un buen uso de la tecnología y acabas dominando ese mercado. Lo que hacemos... O sea, yo llevo a la conclusión de que es muy fácil. Lo que nosotros pensamos es, mira, la tecnología va a hacer una disruption bestial en servicios financieros. Un préstamo personal es algo muy simple. O sea, vas a tener un algoritmo, metes al cliente, una buena experiencia de usuario, pero ¿qué más? No hay nada que diferencie de la competencia. Entonces, nosotros lo que dijimos es, vamos a coger los productos más complejos que existen en servicios financieros. Encontramos dos. Dijimos, mira, para atacar ese problema de la deuda cara que pagan los clientes, de esos préstamos personales al 150%, que lo que están haciendo es subsidiando la red de oficinas, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar las propiedades de las personas como garantía de una operación de crédito más barata. Entonces, lo que hacemos es, cogemos las casas, cogemos los coches y cogemos las nóminas de las personas y utilizamos todo eso como una garantía para reducir morosidad, aumentar el ticket de las operaciones, aumentar el plazo. Entonces, ahí el problema es que estás metiéndote en una operación extremamente compleja, hacer una hipoteca a distancia, remota. Un cliente que no está queriendo comprar una casa, sino que él lo que quiere hacer es cash out de esa casa. Una de las grandes oportunidades que tenemos en el mundo es dar liquidez a activos y líquidos. Y entonces eso, pusimos eso en el core de nuestra misión. Yo quiero dar liquidez a activos que no son líquidos y quiero con eso reducir el coste de la deuda de las familias. Entonces, ahí lo que construimos al final fue una tecnología que hoy esas 300 personas, esos 300 programas en Sao Paulo, solo viven y duermen pensando en eso. Es como puedo coger cada uno de los pedacitos de la cadena de producción de ese crédito y reinventarlo utilizando datos, utilizando inteligencia artificial, utilizando mecanismos de automatización y IoT. Nuestro stack, nosotros empezamos en Ruby, nacimos Ruby y hace un año y medio migramos para Kotlin. Entonces, hoy más o menos 60% Ruby, 40% Kotlin. Un parto, pero yo creo que al final los objetivos son dos, rapidez, agilidad, está poniéndose cada vez más complicado y segundo, talento. Al final, la lucha de talento acaba siendo uno de los problemas principales en la TAM, en todo el mundo. Pero si te fijas en la TAM, voy a decir números de lo que ha pasado en los últimos nueve meses, este año. Este año se han levantado 2.3 billones de dólares en Venture Capital, o sea, empresas se han fondeado 2.3 billones de dólares en Venture Capital. El problema es que no hay programadores en San Pablo y se ha inflado el salario de los desarrolladores a un límite que estamos con un 50% de Madrid y Barcelona. Entonces, es una locura. Entonces, la lucha por el talento acaba estando en el centro de las batallas competitivas dentro de la industria de tecnología. Entonces, la migración a Kotlin lo que permite es ampliar el espectro de gente que podemos como mínimo reconvertir. En la parte de front, ahí hicimos una de aquellas grandes cagadas que toda empresa probablemente hace en algún momento, que fue en 2015. Y yo creo que al final forma parte del juego. En 2015, estamos intentando acelerar la expansión del equipo y de repente alguien trajo la historia de Ember y el equipo cayó. Y entonces, ahí nos metimos con Ember y hasta hoy, todavía arrastramos mitad de código en Ember. Y entonces, haciendo la migración para React, está siendo espectacular, pero dolorosa. Yo creo que hay grandes aprendizados. Cuidado con la innovación que a veces te puede jugar una mala pasada. Somos Amazon. Bueno, solo pasando aquí un poquito. ¿Cómo pensamos en nuestra arquitectura? ¿Cómo la estamos construyendo? Al final, nacimos Open Banking. O sea, nacimos con el concepto de yo voy a hacer que mis APIs estén disponibles para cualquier uno que quiera utilizarlas, de forma que podamos convertirnos en plataforma y que otros desarrolladores se pluguen y creen nuevos casos de uso que nosotros ni siquiera pensamos en ellos. Entonces, explicándose un poco lo que es, tenemos below the line, tenemos toda la camada de infra, datos, los data lakes, etcétera. Y ahí ya cuando entramos dentro del Open Banking API de créditas, empiezas con una serie de módulos de componentes comunes. Por arriba, tienes la camada multicanal de relación con cliente, en todos los formatos. Tienes tres grandes productos financieros que tocamos. Son los tres módulos de core. El core de préstamos, el core de depósitos y el core de pagos. Y después tenemos una serie de plataformas de originación, que es la producción del crédito, servicing para hacer la cobranza, el seguimiento de los clientes, etcétera. Entonces, nacimos modulares, hasta hoy lo respetamos y siempre con un montón de problemas. Hablando un poco de crecimientos exponenciales y de los grandes mitos y todo esto. Al final, a mí una vez me dijeron que el tema este de las organizaciones exponenciales queda muy bien en el papel, pero hay que tener un par de narices para realmente aguantar el tirón. Porque mirad lo que nos pasó. O sea, nosotros nacimos en 2012, yo metí 150.000 euros que tenía ahorrado en toda mi vida y nos pasamos ahí, si veis, cuatro años sin hacer absolutamente nada. O sea, que prácticamente tenía cerradas revenues y ahí como aguantando, aguantando, aguantando. Entonces, la primera reflexión que yo os pongo por ahí a la derecha es paciencia en el proceso de encontrar el Product Market Fit. O sea, lo que hoy tenemos súper claro, en su momento pues no lo teníamos y lo más normal era por ahí por 2013, 2014, haber desistido, haberlo parado, ponte la corbata de vuelta y vete a trabajar en el banco de turno. En 2013 y 2014 hicimos la primera ronda, nos dieron cuatro millones de dólares de devaluation, nos dieron un millón y medio para empezar a tocar. No había nada, la verdad. Lo que pasa es que había un poco de resiliencia ya ahí inherente para ir jugando con ello. En 2015, ahí ya nos posicionamos con una empresa que estaba buscando ya no solo facilitar el proceso de entrada de los clientes en los bancos, sino que lo que queríamos es hacerle la disruption al banco, saltarle. Hasta 2015 nosotros trabajamos siempre en partners y con el banco, encontraba a los clientes, procesaba ese crédito, utilizaba la tecnología para ganar eficiencia. Entonces, era una situación de gana-gana, donde el banco se beneficiaba de un coste menor y yo me beneficiaba del balance del banco, de la capacidad de funding. Ahí en 2015 hicimos un stem-end y dijimos, oye, mira, somos tontos, porque estos tipos me están pagando esto y al cliente le están cobrando todo esto, siendo que el coste de funding es solo esto. Entonces, me está sobrando todo este pedazo aquí del medio de grasa que a mí me gustaría cortarla. Y entonces, definimos el modelo nuevo donde en vez de pasar por el banco, lo que hago es proceso y hago la producción de ese crédito de punta a punta y al final cojo ese crédito y lo titulizo. Entonces, busco mercado de capitales que me ayuda a encontrar una estructura de funding mejor. Después hicimos una iteración de ese modelo, que es cuando yo titulizo, pero en vez de llevarse al mercado de capitales, lo distribuyo en retail. O sea, lo llevo a inversores, personas físicas e individuales. Y entonces, ahí ya has montado un modelo bancario, pero sin todos los requisitos regulatorios y con una plataforma moderna de tecnología. Entonces, ese fue un poco el histórico nuestro de evolución de modelo de negocio. Hoy en día somos una plataforma de punta a punta. Ahora ya tenemos licencia, porque al final ganamos un poco más de agilidad y de capacidad de innovación en el producto core financiero. Y, bueno, ser dueño de tu propio destino aprendimos en el camino que era súper relevante. Entonces, que compensaba tener esa licencia. Llevando ahí a la historia, en 2015, entonces, convencimos a los primeros VCs a darnos siete millones y medio de dólares. Lo que teníamos era una plataforma que funcionaba súper bien, pero que monetizaba poco. Y monetizaba poco porque le faltaba el último step. Completarlo. O sea, la diferencia entre tener el 90% de la cadena de valor y tener el 100, era como coger las economics y en vez de tener dos de revenues, tener 40 de revenues. Así. ¿Por qué? Porque cortabas en el medio y ahí el banco se te metía. Entonces, en el momento que el banco se te metía adentro, las economics eran economics bancarias, con toda la ineficiencia de la red de oficinas, etc. Te las imputaban a tu proceso, cosa que no tenía ningún sentido. Entonces, hicimos ese statement, yo voy a saltar y voy a ir, mostramos las economics, nos dieron esos siete millones y medio y con eso completamos ese 10% que faltaba, que era complejo. Y, entonces, ahí fue cuando realmente el business, en 2017, empezó a dar una vuelta. En aquel momento parecía que, aquello parecía crecimiento exponencial y ahora lo ves en perspectiva y, bueno, dices, joder, no tenía nada todavía, ¿no? Entonces, eso es el clásico valle de la muerte, que teníamos en esa época de 2016-2017, ¿no? Aguantar, continuar con la inversión en tecnología, continuar con el gaño de eficiencia para buscar esa aceleración de las revenues en el medio plazo, ¿no? Ahí, en 2017, vimos un crecimiento de siete veces contra el año anterior. Ahí los business de nuevo colocaron dos rondas, nos metieron 20 millones de dólares a principio de año y nos metieron otros 50 a final de año. Ahí el equipo de tecnología lo teníamos ya en unas 70, 80 personas y ahí fue aquel momento de la verdad donde dices, bueno, ahora quito a todos los bancos que tengo y me centro solo en mi propio producto, mi propio funding, lo arriesgo todo, ¿no? Entonces, el resultado fue súper bueno. 2018 fue un año de crecer cuatro veces, 2019 otro año que está siendo de crecer otras cuatro o cinco veces, ¿no? El equipo, como os decía, somos 1.000, 1.100 personas, 300 programadores. Estamos a ritmo de doblar cada año en personas y de multiplicar cuatro veces cada año en revenues, ¿no? Entonces, yo creo que es definición básica, ¿no?, de crecimiento exponencial. Para nosotros es un mito lo que los equipos no hay que aumentarlos, los equipos hay que aumentarlos. Si no los estás aumentando, parece que estás corriendo menos de lo que deberías, ¿no? Entonces, hay que acelerar al máximo siempre que se te mantengan las métricas unitarias, ¿no? Algunas conclusiones adicionales, ¿no?, que os traía por ahí, ¿no? Una vez encuentras el Product Market Fit, hay que darlo todo, ¿no? Entonces, esa determinación, cuando has encontrado Product Market Fit, ir con todo, matar el modelo de negocio antiguo y centrarte en el nuevo, ¿no? Entonces, fue nuestro momento crítico en 2016, ¿no?, de transición. La tercera reflexión que os pongo por ahí es, aunque tengas Product Market Fit, aunque el tema esté funcionando súper bien, hay un riesgo de ejecución enorme cuando coges organizaciones que doblan en personas cada año, porque básicamente es un crecimiento de 7-8% en equipo cada mes, y eso te cruje, ¿no? Especialmente si no tienes una cámara de gestión que esté bien estructurada, ¿no? Al final, los bienes son de tecnología, son financieros, pero al final son personas los que lo tocan, ¿no? Y los momentos críticos que hemos pasado en nuestra historia siempre han sido problemas de personas, ¿no? Y la peor decisión que hice es traerme a la gente de HR muy tarde. Nos la trajimos en 2016, final de 2016, cuando ya teníamos equipo de 150 personas, no tenía ningún sentido, ¿no? Y después, lo último, que es algo que os voy a explicar ahora en seguida, es tener ese boldness, ese par de narices, ¿no? Para una vez que creas la empresa y te funciona, y dices, joder, esto está yendo fenomenal, decir, no, no, yo creo que el mundo no va a caminar por esa vía, va a caminar por otra, y por lo tanto, lo voy a tirar a la basura, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. No del todo, pero un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahora os lo voy a explicar a continuación, ¿no? Suelo dar un poco de revisión de cómo pensamos sobre gestión de personas, que también creemos que siempre es importante. Propósito para nosotros siempre estuvo en el centro, y el propósito para nosotros era muy fácil detenerlo, porque el cliente estaba pagando mucho más de lo que debería, y la salud financiera era un desastre, ¿no? Entonces, cómo podemos reinventar el concepto de deuda en un país, y cómo podemos bajarle el tipo de interés y dejarle como si fuera un mercado normal, ¿no? Y hay una serie de cosas alrededor, que son principios básicos, que para nosotros son bastante relevantes, ¿no? Owners y total de los equipos, ausencia de jerarquía total, la orientación a misiones y no a funciones, que al final la estructura de squads te lo funciona súper bien. Brutal y honesto yo creo que es el que más nos diferencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos feedbacks constantes y súper duros, y nos gusta, nos encanta, con respeto, lógicamente, pero somos súper abiertos unos con otros criticando las cosas que hacemos, ¿no? Metemos un time box, ¿no? Decimos, no, la conversación no puede se alargar aquí durante cinco semanas, pero durante una hora vamos a discutirlo, pero te voy a decir exactamente por qué creo que tú estás equivocado y cómo creo que podemos solucionarlo, ¿no? Entonces, un concepto ahí muy fuerte, de brutal y honesto en la cultura, ¿no? Nosotros también nos definimos como una empresa que primero creó una cámara de analytics, una cámara de datos, y encima empezó a construir la empresa, ¿no? Entonces, para nosotros el dato es lo primero, y el dato acaba gobernando las decisiones. Para nosotros es crítico que toda la organización piense así, que no sea solo la gente de analytics, la gente de marketing o data science, sino que la gente de ventas, la gente de crédito, la gente de funding, todos piensen de la misma forma para alinear los objetivos, ¿no? Al final, queremos que sea la verdad la que impere y no que sea la jerarquía y el conocimiento antiguo, ¿no? Lo que tenéis en la izquierda, esto es nuestra estrategia, ¿vale? Lo que tenéis en la izquierda es nuestra estrategia hasta hace tres meses. Nosotros vivíamos pensando en esto todo el rato, ¿no? Que es en el medio una cámara de inteligencia artificial que nos permite entender qué es lo que está pasando con aquel cliente, mejorar la experiencia, entregar el producto adecuado, precificar de la forma adecuada. Nosotros precificamos cada crédito individualmente, proyectamos a maturidad, hacemos simulaciones de qué es lo que va a pasar con ese crédito y con eso llegamos a un valor de precio, ¿no? Para ese cliente, ¿no? Y alrededor de eso, lo que empezamos a colocar es un ecosistema de productos que se complementan unos con otros, ¿no? Entonces, por un lado tienes... Nosotros empezamos con el home equity, ¿no? Darte liquidez en tu casa, producto más complejo de todos. De ahí fuimos a uno que era un poquito más simple, que era, tú tienes un coche, te damos un car equity, o sea, te damos liquidez utilizando ese coche como garantía, ¿no? Y el tercero que nos colocamos fue el payroll, ¿no? Tú tienes una nómina y lo que te hago es te hago un anticipo de nómina, te voy a hacer un partnership con tu empresa, ¿no? Entonces, ahí, de nuevo, te entra el onboarding de tecnología crítico para poder escalar esa operación, ¿no? Te puedo hacer el anticipo de nómina sin coste, porque yo no quiero ganar dinero con eso. Lo que quiero ganar dinero es con el préstamo a largo plazo con tu nómina como colateral, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es, como la empresa me está haciendo el cobro de la operación de crédito, reduzco morosidad, reduzco coste de gestión, y entonces eso se lo traslado en precio. Entonces, el precio de un préstamo nómina nuestro es tres veces menos que el precio que el tipo de interés de un préstamo personal de un banco normal, ¿no? ¿Por qué los bancos no lo hacen? Pues porque es un parto, ¿no? Porque hay que tener sistemas que se adapten a cada compañía, al sistema de payrolls de la compañía de los salarios, como me integro con ellos, a veces ADP, a veces TOTUS, cada uno tiene que estar integrado por separado, ¿no? Empezamos a crear unas... Bueno, todavía en el lado del activo, lanzamos financiamiento de paneles solares, es un nuevo mercado en Brasil con una regulación muy nueva de hace solo dos años, y donde creemos que IoT va a ser crítico en poder gestionar ese deploy de energía en Brasil, ¿no? Y en el lado de la izquierda, todos estos puestos de activo generan un papel, y ese papel es un crédito, es un receivable, ¿no? Y entonces lo que hacemos es lo titulizamos y creamos fondos. Y esos fondos, al final, son un producto de inversión que distribuimos también en nuestros clientes, ¿no? Ahí tienes los productos que estamos en preparación. Un buen ejemplo es la tarjeta. Lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta de que luchar contra el banco con el producto de tarjeta, commodity, es jodido, porque él ya tiene base de clientes, ¿no? Y entonces, para ti, captarte una tarjeta, normalmente tienes mucha selección adversa, quien te viene a pedirte la tarjeta es el cliente que tú no quieres, y además el coste de manufactura, el coste de envío, etc., te acaban hinchando mucho la adquisición del cliente, ¿no? Entonces, en otros, nuestro concepto de tarjeta es tener tarjeta con el colateral, ¿no? Entonces, te entrego una tarjeta, te he entregado un préstamo de home equity, y entonces hago un balance transfer final de mes, y linko los dos productos, ¿no? Si tú no has pagado la tarjeta, el saldo de la tarjeta, al final de mes, transfieres el balance al home equity, y entonces, con eso te puedo entregar un producto financiero mucho mejor. El revolving de la tarjeta de crédito, acabas derribándole el tipo. Para hacer la comparación, el revolving de la tarjeta de crédito en Brasil está al 250%, y nuestro home equity está al 13%. Entonces, al final, te entrego un superproducto, simplemente porque los bancos no son capaces de linkar dos productos. Simplemente, ¿no? Tienes un plástico y no consigues juntarlo con una casa. Entonces, nuestro concepto, que al final, ahí es donde era importante las camadas de API para que unos productos se hablen con otros, y nosotros nos hablamos con el mundo, es que los productos se hablen unos con otros y los puedas linkar, ¿no? Y ahora vamos a lo de la derecha, ¿no? Esto es el tema de la reinvención del modelo de negocio. ¿Cuál es nuestra tesis? Esta historia de los bancos está fenomenal, disruption enorme, fintech siendo increíble, billones de dólares siendo creados en valor para los inversores y los founders y demás. Pero si tú proyectas lo que va a pasar dentro de cinco años, el mundo va a ser una mierda para los banqueros, ¿no? Simplemente porque es muy fácil lo que hacemos, ¿no? Es muy fácil. O sea, el software lo resuelve. El software lo resuelve. Antes necesitabas oficinas, gestión comercial, estrategias de marketing de la leche, necesitabas trust del consumidor, y todo eso está desapareciendo y la tecnología está resolviendo todos los problemas que los bancos tienen. Y eso es fenomenal a corto plazo porque reduces coste. Entonces, el coste variable te lo bajas porque la tecnología te lo automatiza y el coste fijo lo eliminas porque no necesitas las oficinas. ¡Joder! Pues entonces dices, ¡qué bien! ¡Qué fenomenal! El problema es que igual que lo tienes tú, lo pasa a tener todo el mundo, ¿no? Y en el momento en que lo pasa a tener todo el mundo, mercados que son oligopolísticos, donde la fijación del precio es anormal, se convierten en mercados de cuasi competencia perfecta y la fijación del precio se va para cero, ¿no? Entonces, con fijación del precio yéndose para cero, el ROI te cae y nadie quiere ser banquero, ¿no? Entonces, ¿qué movimiento estamos viendo que están siendo muy chulos? Que es, el cliente no quiere trabajar con el banco, ¿no? Y me da igual, aunque sea digital, es un parto. Y lo que quieres trabajar es con Amazon, ¿no? Y entonces quieres comprarte las zapatillas en Amazon y al final, ¿qué es lo que hizo Amazon? Fintechizar Amazon, ¿no? Entonces, una vez que tiene la relación con el cliente, con una experiencia increíble, ahí simplemente le añade una cámara de pagos, después le añade una cámara de financiación y ya está. Entonces, desaparece el banco de la ecuación. El mundo es de quien tiene el poder del cliente. Y ese banco que antes tenía el poder del cliente, ahora deja de tenerlo, ¿no? Se está pasando lo mismo en todo, ¿no? Pero hoy en día es mucho más divertido hacer una transferencia por WhatsApp que tener que meterte en hacer el login del banco online, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra tesis es que en un plazo de 5 a 10 años la industria de servicios financieros se comunitiza, se convierten en simplemente proveedores de funding a puntos básicos de spread, y entonces hay todavía más consolidación de la industria bancaria, si cabe, y ROEs extremamente bajos. Casi, casi que hay bancos públicos para viabilizar que haya alguien que provea funding. Y, sin embargo, lo que te va a pasar es que las grandes empresas de tecnología y la gente que tiene relación con el cliente son quienes acaban ganando la partida y entregando una mejor experiencia para el cliente. El pago tiene que ser ubicuoto. Entras, coges y te vas. Y alguien ya se encarga de que aquella transacción se pague y de que tomar incluso una decisión de si quieres que la transacción se pague al contado o se pague a plazos, y con quién, y cómo, y que se adecue a tu salario, etc. Todo eso, nosotros como seres humanos, somos malos haciendo eso. No sabemos predecir cómo va a estar nuestra estructura de cárcelos futuros. Sin embargo, la inteligencia artificial te va a permitir saber tu momento de vida, qué es lo que te va a pasar dentro de tres meses, la máquina va a saber mucho mejor cómo yo me voy a comportar y lo que voy a necesitar dentro de tres meses de que yo personalmente. Lo que está claro es que yo siempre pienso que voy a estar mucho mejor mañana que hoy. Y la realidad normalmente es lo contrario. Entonces, ahí, nosotros viendo esto, dijimos, bueno, ¿cómo podemos jugar esta batalla? Y esto yo recuerdo que fue una discusión con los inversores, ¿no? Constructivas, ¿no? Y la parte buena de tener inversores serios es que ellos saben que si el founder no está de acuerdo, ellos están jodidos. Si en el momento en que deja haber una conexión entre los dos, están jodidos porque estas empresas no las toca un ejecutivo que llega ahí tal y que... O sea, tienen todavía mucho corazón que tiene que ser hecho, ¿no? Y, entonces, la discusión fue, oye, chicos, esto es lo que va a pasar. Entonces, tenemos que continuar con el proceso de automatización de servicios financieros, etcétera, pero tenemos que reaccionar a esto y ver cómo podemos ocuparnos de la cadena de valor del cliente, entrar dentro de la jornada, ¿no? Entonces, montamos este triangulito, ¿no? Que decimos, bueno, tenemos la casa, el coche y el salario, ¿vale? Casi, casi que son como los tres activos que todo el mundo tiene o que todo el mundo aspira a tener o que las familias tienen como wealth, ¿no? Como patrimonio, ¿no? La casa, el coche y el salario. Y, entonces, nosotros lo que habíamos creado es una estructura de servicios financieros alrededor de esos tres, dar liquidez a esos tres productos, ¿no? Hay una cámara todavía que está... Y esto está por orden de dificultad, ¿no? La casa, ticket más alto, más complejo de lidiar con ella, el coche es lo siguiente, lo siguiente es la nómina, que es lo más fácil para nosotros, ¿no? Por debajo de eso tienes una cámara transaccional, ¿no? Que son las operaciones del día a día, ¿vale? Que ahí tienes medios de pago, un super que estamos lanzando que os enseño a continuación. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Mira, tres ejes o tres dimensiones de crecimiento para nosotros que vamos a estar trabajando en los próximos tres años, ¿no? Primero, expansión en servicios financieros. No basta solo con hacer los préstamos. Tengo que estar en el medio de pago del lanzamiento de la tarjeta, tengo que estar en la cuenta, en el lanzamiento del wallet, ¿no? Entonces, ese es el primer eje. ¿Por qué quiero eso? Porque necesito engagement del cliente. Necesito estar presente en la vida de ese cliente, ¿sí? Segundo, marketplace de productos y servicios. Y esto vino de la siguiente forma. Comprar teléfonos es carísimo en Latinoamérica. Es el doble del coste de aquí, el doble. Un iPhone... El iPhone 8 cuesta 2.500 euros. Por impuestos de importación y demás. Entonces, el problema que tienes con eso es affordability. Es capacidad de pago del cliente. ¿Qué vinimos con la idea? Nos sentamos con un fabricante de teléfonos y entonces le propusimos lo siguiente. Oye, chico, el problema que tú tienes es que la gente no te puede pagar porque eres caro y, además, no te cabe en el límite de la tarjeta. La clase media no tiene un límite suficiente en la tarjeta para que le quepa ese pago. Entonces, le dijimos, oye, mira, pues hemos encontrado la solución a tus problemas. Vamos a distribuir tus productos en nuestra base de clientes de nómina. De forma que el empleado, que hemos hecho un partnership con la empresa y que tiene el aplicativo de créditas en el teléfono, él puede pedir liquidez, entonces liquidez instantánea, pero también puede acceder a un marketplace de productos y servicios donde yo he hecho un partnership con ese fabricante de electrónicos y él cuando dice, quiero comprarme este teléfono, y entonces dice, lo quiero pagar, entonces dice, al contado o en installments directamente de la nómina. Entonces, de repente, lo que hago es, consigo entregar financiación a coste cero, que en Brasil esto es una locura, aquí es menos locura, pero en Brasil es una locura, puede pensar que el coste de un préstamo personal es el 100% al año. Entonces, ahí lo que él selecciona, dice, voy a pagar esto en 24 veces sin tipo de interés, y entonces el teléfono lo recibe en casa. Entonces, ahí lo que hacemos, modelo de negocio, rebate del fabricante, que yo utilizo modelo de distribución y, por lo tanto, me apalanco en una estructura muy barata de distribución de producto financiero y de distribución de producto físico. Entonces, marketplace de puntos y servicios que te da casos de usuario para tus clientes, y por lo tanto, te mejora el engagement de esos clientes. Y después, por último, aquí abajo, lo que tenéis es lo que a nosotros nos gusta llamar como penetración detrás de la jornada del cliente. Pero penetración deep. ¿Qué quiero decir con esto? Nos dimos cuenta de lo siguiente, problema. Siempre hay historia de problema-oportunidad. Y yo creo que, al final, estas son iteraciones de los squads que tienen que estar permanentemente viendo cuál es el problema del cliente que quieren resolver. El squad de servicing, que es la gente que se dedica al collection, a recibir el dinero de vuelta, y que gestionan al cliente post-venta, o sea, después de tu haber originado el crédito. De repente, se da cuenta de que los clientes prepagan aceleradamente los préstamos. Y, entonces, ahí, tesis. El cliente te está prepagando porque se ha hecho rico, porque le ha tocado la lotería, porque ta, ta, ta. En el caso de coches, lo que el equipo se dio cuenta es que dos años después de haberte dado el préstamo, el tipo se quiere cambiar de coche. Entonces, como se quiere cambiar de coche, te repaga el coche inicial porque lo está vendiendo, y él se compra un coche en la concesionaria. Fenomenal por él, maravilloso, para nosotros es un desastre, porque has tenido el coste de adquisición del cliente al principio, y el cashflow te deja de entrar porque el tipo te repaga. Problemón, ¿qué hacemos? Oportunidad. Y, entonces, ahí es donde las empresas de tecnología tenemos mucho que hacer. Un banco sería impensable hacer lo que yo te voy a decir ahora, que, básicamente, es el problema del cliente ha cambiado. El problema del cliente antes era liquidez. Él necesitaba de pasta. Y, para eso, utilizaba su coche como garantía. El problema que ahora tiene el cliente y el cual tienes que solucionar es él se quiere cambiar de coche. Y aquellos que habéis cambiado de coche, pues es un parto. Porque tienes que negociar, tienes que ir a uno, tienes que ir a otro, tienes que encontrar el mejor coche posible. Después ahí tienes que venderlo. El tipo que te lo compra, el tipo que te vende no te quiere comprar ese coche, te da menos por el valor. Muy bien. ¿Solución? Yo me encargo de eso. Entonces, hace dos meses empezamos a intermediar proactivamente la compra-venta de coches. Nosotros hoy en día tenemos 30.000 coches en la plataforma, son 30.000 clientes con el cochecito y demás, un valor de coches por un billón de reales. Entonces, yo proactivamente lo que hago es identifico clientes que tienen una alta propensión a cambiar el coche, peino el mercado, entonces me busco en todos los marketplaces, que eso, claro, el ojo humano normalmente no lo consigo hacer, pero yo sí. Entonces, me busco un coche similar al que aquel tipo tiene, pero mucho más nuevo. El mercado de usados es el 85% del mercado en Latinoamérica. La gente se compra pocos coches nuevos, solo la clase alta se compra coche nuevo. Y a partir de ahí, lo que hace es que la clase alta se lo vende a la clase media, y la media se lo vende a la baja. Entonces, se hace ese escaloncito, que yo creo que es fenomenal. Entonces, ¿qué hacemos? Yo linko un parque de vehículos que tiene, y este tipo tiene un Honda Civic 2014, yo veo en el mercado en aquel mismo momento un Honda Civic 2018 que yo consigo negociar con un descuento de un 15%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coge Segunda Civic 2014 y me busco un potencial comprador. Y al final, el tipo entra en el aplicativo, donde él paga el préstamo y toma un top-up y demás, y entonces, de repente, él ve un botoncito y dice cambiar de coche. Y yo, hostia, ¿qué es esto? Entonces, él aprieta y de repente ve un modelo como el suyo, pero cuatro años más nuevo. Y entonces, lo que hacemos es, te decimos, oye, mañana te paso a buscar el coche. Te paso a buscar el coche y te entrego tu coche nuevo. Tú no tienes que hacer nada. Yo te lo monto todo. Tú firma aquí y yo me encargo del resto. Lo que estás haciendo ahí es profesionalizar el trabajo de compra-venta de coche, que es un proceso mucho más complejo de que solo entregarte el préstamo. Y lo mejor de todo, como estás juntando el producto financiero con el producto de Marketplace de compra-venta, el producto que te sale es espectacular. La propuesta de valor para el cliente es continuar pagando exactamente lo mismo. Entonces, tú tienes un coche 2014 y por arte de magia, el día siguiente tienes un coche 2018, cuatro años más nuevo, pagando exactamente lo mismo, los 250 euros que pagas hoy en día. Ahí está la magia. Está en, uno, negociar bien la venta. Dos, negociar bien la compra. Tres, eliminar los costes transaccionales. Cuatro, meter un producto financiero que esté muy bien pensado. Porque, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo ya conozco al cliente, mi coste de adquisición es cero, ya sé quién es, tengo cero de CAC, y entonces lo que hago es jugar con la maturity, juego con el vencimiento de la deuda. Le queda un año y medio por pagar, le largo seis meses, y con esos seis meses pago el extra coste que ese cliente va a tener. Con ese mismo concepto, hace tres meses empezamos a hacer reformas. Nos dimos cuenta que 30% de la gente que nos pide un home equity lo quiere para hacer una reforma en su casa. O sea, la cocina, los baños, etc. Y entonces ahí cuando hablamos con los clientes, de nuevo el SQUAD que se dedica a hacer el proceso del procesamiento del crédito, te das cuenta que el mayor dolor que esos clientes pasan no es la financiación solo, sino que es lógicamente hacer la reforma. Entonces, por lo tanto, esa fusión del mundo de servicios financieros con el mundo de productos y servicios físicos, para nosotros es crítica. ¿Critica para qué? Para controlar al cliente. Colocarte en el centro de él, intentar solucionarle los problemas, no solo en el momento en que te pida la liquidez, sino durante toda la cadena de valor. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Si tenéis alguna pregunta, estoy aquí encantado. Mi email lo tenéis también ahí arriba. Cualquier cosa. ¡Dale! Somos pocos, si quieres, igual. Yo repito. Ah, está bien. Gracias por la charla. Tenía una duda para saber cómo sabéis el estado en el que están los vehículos o las casas para poder luego hacer la tasación y, bueno, no pillarse los dedos en cierto sentido, porque si de un día para otro puedes conseguir ese producto, no sé qué sistema utilizáis para poder... Oye, te doy mi... Toma, coche nuevo, dame el viejo y yo lo vendo, pero claro, un coche puede tener una carga o algún problema, y lo mismo con una casa, ¿no? Entiendo. Gracias. Perfecto. Entonces, te doy primero... Son dos productos totalmente diferentes, casa, coche. Te voy a dar algunos ejemplos y probablemente te da para entenderlo. En el caso del inmobiliario hay una función de dos cosas, mundo físico y mundo virtual. En este tipo de productos lo importante no es el hecho de al final de la operación tener que hacer una visita o no tener que hacer una visita, sino es todos los clientes que pierdes durante la cadena. Entonces, ahí lo que hacemos es... Utilizamos inteligencia artificial para triangular datos que hay en el mundo y poder hacer una estimación de cuál es el valor. Es lo que llamamos un appraisal automático de un espacio específico. Entonces, lo que haces es que haces scrapings constantes de los marketplaces. En Brasil no tienes un general ledger de todas las transacciones inmobiliarias. Entonces, lo que tienes que hacer es simulártelo. Te creas un pseudo ledger de cada transacción que pasa. ¿Cómo lo haces? Diariamente nos hacemos scrapings de todos los sites de clasificados. Normalmente, los sites de clasificados tienen duplicidades. Un inmueble está apostado en varios lugares. Entonces, cuando de repente ves que un inmueble estaba apostado, bajó de precio, continuo apostado, bajó de precio, y finalmente desapareció de todos los sites, la magia te dice que hubo una venta por ese valor. Entonces, lo que haces es, anotos lo que nos interesa, es valor de liquidez. No es valor teórico de un ingeniero que me dice, sino en un momento de una venta forzada, cuál sería el valor adecuado de esa transacción. Entonces, ese tipo de cosas no te resuelven todo, pero lo que haces es que te dan una eficiencia 20 veces mayor de lo normal. Porque una vez lo tienes hecho, eliminas a toda la gente que crees que no te va a encajar, y entonces ya ahí finalmente te puedes hacer una inspection física. Y de hecho, al final, el coste de una inspection física acaba siendo un 0,1% del valor del crédito súper poco relevante. Lo que pasa es que no te la puedes hacer antes. Tienes que llevártelo al final y solo hacerla para hacer una validación. La validación final te sirve muy bien para dar liquidez al activo, a ese crédito. O entonces tiene un stamp de ingeniero que todavía a los inversores les encanta ver esas cosas. Otro de los grandes problemas del inmobiliario es el riesgo jurídico. De hecho, es el mayor y el más complejo de encontrar. ¿El riesgo jurídico qué es? Tú tienes una casa y de repente quieres meterte un préstamo inmobiliario. Todo el pasivo que tú tienes como individuo puede atacar a esa propiedad inmobiliaria. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Nosotros identificamos 85 puntos de riesgo jurídico. Entonces, los equipos de programadores, de desenvolvedores lo que hacen es constantemente están cogiendo cada uno de esos 85 riesgos y viendo cómo pueden mejorar nuestra capacidad de, sin pedirle un solo documento al cliente, saber si aquel riesgo está ok o no está ok. Ejemplos de cosas que pasan. Si tú no pagas la comunidad, los gastos de comunidad, la comunidad tiene preferencia en la ejecución de tu inmueble. Entonces, te puede ejecutar el inmueble mañana. Entonces, yo tengo que cuando te doy el préstamo, que le meto una alienación, lo utilizo como garantía, tengo que vigilar que no haya gastos de comunidad atrasados. Probar eso es una experiencia de cliente horrible porque tienes que pedirle que te entregue una carta firmada por el fulano de la comunidad, tienes que pedir los estatutos de la comunidad que han hecho el appointment de ese tipo. Entonces, al final, eso es mala experiencia del cliente y coste operacional. Solución. Oye, pues voy a integrarme con las comunidades. Entonces, hay gestores de comunidades y el problema que tienes es que es un long tail muy largo. El mayor gestor de comunidades de vecinos en Sao Paulo tiene un 14% del mercado. Entonces, ¿qué haces? Te integras con él, pides autorización al cliente y le haces el check instantáneo. Entonces, ese tipo de cosas te permiten reducir el coste de adquisición y, por lo tanto, mismas cosas o cosas parecidas te pasan en la parte de vehículos. Vale, muchas gracias. Entonces, la pregunta es si hay que ir al notario, ¿no? En el caso, diferentes los dos casos, en vehículos no. Tenemos grabamiento digital. Entonces, instantáneamente, nosotros el crédito con garantía del vehículo, un tipo que no conocemos de nada, le entregamos 25.000 euros en el mismo día. Implementamos inspección remota, donde el tipo tiene en la app, echa unas fotos donde le decimos, ahí eso se procesa y el mismo día le cae el dinero en la cuenta. Yo he hecho un grabamiento digital, que quiere decir que me he metido en lo que es CTIP, que es la central de registros. Me he guardado ese vehículo para mí y ya nadie lo puede tocar. Él no lo puede vender, él no lo puede pedir otro préstamo, etc. Entonces, ese punto es maravilloso. En el caso inmobiliario es más jodido. Ahí tienes el equivalente a los notarios, que ahí se llaman cartorios. Entonces, ahí el desafío pareció un poco a lo que decíamos antes. Lo importante es gestionar todo el funnel de contratación con el mínimo coste posible hasta que, al final, tienes ya el contratito. Entonces, con el contrato, ¿qué te pasa? El registro, en función de la ciudad donde estés, te puede adicionar desde tres días de registro a un mes de registro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como el ticket de la operación es alto, el cliente está ok. Él entiende que eso pasa en la vida real. Y para nosotros lo que es importante es que el coste de originación sea lo menor posible. Si yo aumento mi coste de originación, se lo tengo que repasar al cliente. Entonces, por lo tanto, ahí lo que es relevante es que todas las piezas, esos 85 riesgos jurídicos, la previsión de cuál va a ser el valor del appraisal de aquel inmueble, la liquidez de aquel inmueble, si tiene colegios que están cerca, el índice de polución, todo esto me complementa para yo poder saber cuál va a ser el valor de remate de aquella propiedad y, de esa forma, poderla gestionar bien. Una vez ya tengo el contrato, que lo tengo firmado por el cliente, ahí tengo una ineficienta hoy, que, de hecho, hay proyectos en Brasil de optimización de ese proceso de crear un cartorio digital, pero todavía no. ¿Más alguno ahí? Sí. Venga, señores. Gracias. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!